Pese a los operativos de seguridad implementados por los distintos órdenes de gobierno, continúan los hechos violentos en el municipio de Zamora. La mañana de este jueves, fue localizada una cabeza humana al interior de un costal de yute, en las calles de la comunidad de Canindo, misma que presuntamente fue lanzada por sujetos desconocidos que viajaban a bordo de un vehículo negro, de acuerdo con información proporcionada por vecinos del lugar. Hecho que provocó la movilización de las distintas corporaciones de auxilio y seguridad, quienes realizaron un operativo en la zona para buscar el resto del cuerpo, sin tener resultados positivos. Luego de realizar el levantamiento y el traslado, personal de la Fiscalía Regional de Justicia inició la carpeta de investigación correspondiente. Hechos similares ocurrieron el 17 de noviembre del año 2019 y el 11 de febrero del año en curso, fechas en que fueron halladas dos cabezas humanas, la primera dentro de una mochila en el fraccionamiento Altamira, y la segunda dentro de un ropero en la colonia Valencia. En la Cámara Alejandro Mendoza, para Meganoticias informó José Asencio. ¡Gracias por ver el video!